Volvemos con nuestro móvil en Villa Tesey, Fernando. Juan, quedan todavía algunos palos que acaban de arrojar, pero todo está mucho más tranquilo a esta hora. Después de lo que fue esta bataola, realmente de un sector provocador, que aprovechó el momento en que el segundo de la bonaerense quiso salir a hablar con los vecinos y empezaron a escupirlo y a tirarle de todo. Luego, cuando quiso ingresar Maskin, el comisario Hugo Maskin, nuevamente a la segunda, la comisaría segunda, ya rompieron algunos vidrios. Pero quiero decirte que en este momento hay un debate muy fuerte entre algunos vecinos que llegaron para decir, nosotros no somos esos. De ninguna manera somos esos. Hay un grupo todavía que mientras le dan luz y micrófono, piden pena de muerte y piden indudablemente cárcel para los asesinos. Otros que dicen, no, no pedimos pena de muerte. Están divididas las aguas. Nosotros decíamos de temprano que esta marcha en particular, por quien la convocaba, algunos sectores de izquierda, indudablemente, concretamente decimos, sí, fue así porque los vecinos, las maestras de Candela, los que estuvieron muy cerca de Candela durante estos días, muy cerca de la madre de Candela, quiero decir, durante estos días, dijeron, nosotros no rompimos nada, no fuimos a provocar a nadie y no nos adherimos a esta marcha. Fíjense, no estuvieron las maestras, no estuvieron los familiares más allegados, no estuvieron tampoco los vecinos de Candela, ni tampoco estuvieron los Boy Scout, que estaban siempre al lado de Carola. Bueno, esto es lo que pasó, porque llamó mucho la atención que un hombre que se dio a conocer, un vecino como Hipólito Gutiérrez, pudiera entrar dentro de la comisaría segunda, salir, decir, en minutos viene Hugo Maskin, hablar con los vecinos, y evidentemente era así, salió Hugo Maskin, lo que nos llamaba realmente la atención porque pensábamos que venía pesada la cosa y así fue. Bueno, ahora ya está mucho más tranquilo desde que llegó lo que estamos viendo en este momento. La guardia de infantería de la policía, con cascos, con palos, y los revoltosos se fueron. Robaron alguna cámara, intentaron robar algún trípode, nos empujaron, nos patearon, pero particularmente arrojaron cosas contundentes que por casualidad no lastimó a nadie. Y ahora los que quedan acá son un grupo de chicos que tratan de poner paños fríos y decir que mañana podrían marchar hacia la fiscalía. Así que bueno, indudablemente esta agitada noche va terminando, por suerte, mucho más tranquila. Juan, ustedes. Bueno, gracias Fernando, mejor que se hayan calmado los ánimos.